Hijo de la Paz Para 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 la Paz Ehhh vamos a hacerlo y saben que como han huido tanto voy a aprovechar la ocasión de que tengo mi bolsita de llena aquí Hola Batman Porque me han huido tanto Tengo una pelota hinchada así que voy a aprovechar de verte se las puedo deshinchar como me quiero en la corneta ya, madre y se me queda el pantalón, ya listo, vamos a la prueba una gota de sudor intensa en el pecho me acaba de recorrer hasta la punta de la corneta nooo ya hemos visto otras personas que están haciendo estas cochinadas mano, que hace? se saca la mano de la corneta ahora mismo cortamos la grabación donde esta tu mano? la tiene metida en el paquete directamente estamos en este momento ahí con con soda, que va a fumar al balcón en este momento, soda, envía salud vamos a ver si voy a reyver el día muchachos esto hace bien, a esta hora de la mañana porque son como las 6 de la mañana 7 de la mañana o no voy a seguir? no, como 6 recién levantándonos si, recién levantándonos bastante soda le queres contar al mundo que dormimos juntos? no 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 caballo no Nooo, por favor, mira la cara de Pokerface No, no, no Mira el confort como... Impactado por la muerte MB ¡Ohh ohhh! ¡Qué p*** ta pareja que p*** Commandisé con Ch*** si oye que hace mi caballo que hace mi caballo pero si hay movimiento en el agua pero si hay movimiento en el agua ijajajajajajajajajajajajajajajajajaj! oh era ue inùtil uy uy pero nadie me sabe con el controno hay un escudo yo tengo un leerre yo no me hice ni idea por lo así en tortura son huevones estamos grabando el el blog diario ahí pueden ver a Soda acariciando un perro vago de Temuco para que se vea que tiene un lado tierno miren, observenlo observen como es ese ser igual que ir a los animales te descubrí tu lado tierno eso y en el amor con los animales esto no fue preparado no es que Soda me haya dicho oye grábame mientras grábame haciendo la caridad de los animales claro exacto, para que la gente no opine lo contrario ¿puedo hacer un blog diario yo? ya que no agradece tomá pero con mi cámara no pa vos no sé chico, ¿por qué no soy blog diario tú? es una mierda para que después te digan hoy le estoy copiando ardo un poquitín bienvenido a un nuevo blog diario estoy con los cats oh, salí, salí y estoy con la chuchu ¿pero se dan cuenta como que igual los ve? adiós guau que tal biches estamos la edición 9 llamamos con Nicolás Bardock hola hola, ¿cómo estás? mira, te vengo a mostrar algo lindo es una caja de regalo toma, ahí tienes o que tienes suelta la wea o pa' que pisotear pero mira, ahí tienes la caja pegale, pegale disparale vamos, tú puedes dispararle viste, la rompiste bien, increíble que rico, un regalo para esto un regalo porque te quiero mucho ¿por qué? ¿por qué arrancáis? quiero un tipo subir inofensivo el weón se regenera vamos, amigo, ¿no puedo subir? ¡escribete, bloquee, amigo! se ocurre matarte cada cinco minutos oh, aprovecha de matarnos roque amas ah, ah what amigo ya, amigo, tú por un lado tú para allá yo para acá tú y tu felicidad matrimonial metida hasta las pelotas amigo, ven la nieve hasta las pelotas hasta las pelotas y no se dice una puta palabra la cosa aquí pero es que la compañía de teléfono es mala pero por Dios pero por Dios pero es que no puede ser bueno, no sé bienvenido a la TVR mi nombre es Manuel Gómez ¿con qué tengo el gusto? bueno, Manuel con Cristian venga, es que la puedo ayudar eh quería preguntarte si está Juan por ahí el 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 yo estoy transmitiendo en vivo en el 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 domingo pero para harta gente y estoy con usted y lamentablemente tengo el mejor servicio usted y la guardando problemas desde ayer lo cambié para hoy estoy haciendo lo y tengo problemas de nuevo entonces quiero hablar con el puto jefe de ahí llamó Juan BTR por favor directamente con él que me mandó un puto cable de internet de su casa hasta la mía se puede o no ¿se puede o no? ¿tiene problemas con internet? si tengo problemas con internet por favor ayuda ya mira vamos a la voy a pasar internet pero se me hace un poquito ahí porque están celulares pero rápido ya ok muchas gracias a este momento no te la hacen y te dejan lo peor es que Juan me dice me dice que siquiera una cojón BTR ya sabía que quería la cojón BTR JOMBTR existe para que todos ustedes sepan JOMBTR existe y me está transfiriendo me está transfiriendo un JOMBTR me está transfiriendo un JOMBTR yo voy a hablar con Juan y me dicen con Juan BTR si ya hemos recibido llamados ustedes están llamando para guayar a Juan BTR de verdad déjenme hablar yo personalmente de Juan BTR por favor me ponen la puta música me ponen todo me ponen todo porque me van a demandar porque me van a demandar a mi yo sé que tienen que demandar a alguien me decían me dejan con la música pero el tipo me dice espera espera ¿cómo se llama Manuel Gómez te voy a hundir te voy a hundir pero en la mierda Manuel si me dejáis aquí más de tres minutos voy a ir a hablar con Juan BTR no más chistoso es que ya saben en BTR reconocer a Juan BTR por mí que mierda lo peor es que mientras estoy hablando por teléfono no hay lag que bonito que bonito se acaba de pasar esta gente debe estar desesperada tratando de que no me caiga en su familia ah dios mio y no sé qué fue hacer este tipo de verdad fue así como me dijo espera en línea yo le voy a hablar con Juan BTR y me dice espera en línea de verdad fue intentar ubicarlo es posible ubicar a Juan BTR nos fueron a buscar probablemente hayan ido a golpear la puerta de la casa con BTR hola buenas tardes me voy a hablar más fuerte por favor que no no se escucha me escucha ahí pucha súper bajo ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Sebastián Torres ¿con qué te llamas? Sebastián Torres con Cristiana con Cristiana yo pedí hablar con Juan dígame ¿en qué le puedo ayudar? es que no sé no creo que me pueda ayudar porque la verdad es un problema de la empresa está bueno es que vengo a un técnico a ayudarme porque tengo problemas de internet y esta weava cuando quiere y cuando quiere no yo hago un programa en vivo y no lo he podido hacer hoy día porque tengo muchos problemas de la la conexión está fallando tengo en los 120 megas con BTR y lo único que quiero es hablar con el puto jefe de BTR que se llama Juan y que me arregle el problema que tire un cable de su casa hasta la mía por favor ¿es eso posible? eh don Cristian la verdad no le escuché muy bien lo que me dijo ¿ya? a ver lo que le voy a le voy a pedir un segundito porque voy a reconectar esto porque la verdad no le lo voy a entender muy bien ¿ya? ¿pero que mira ¿sabe por qué no me escuchas muy bien? porque también tengo BTR con el teléfono entonces también es una puta mierda esta guneada toda tu una mierda me cago en BTR corren por todos lados oh my god oh my god es que me cago en la puta está loco o no maluco no ves eres una persona normal es un tipo que está viendo un programa de televisión simplemente hola men si no no te pares de ahí escucha tu madre el otro no está muerto arranca pero tienes que ayudarme sale de aquí mierda inválido regulado no te va a hacer daño amigo pero tú no tienes que hacer screamers a la gente mano ¿cómo se le ocurre andarse tirando así? ¿ah? además que no está tan inválido parece ¿ah? si se tira se logra parar y se tira de la cabeza a una persona no está tan inválido voy a registrar esto aléjate de mí una puta vez si estoy registrando esto para mi programa de televisión ¿cómo humillar un inválido? Unicorn Zombie Apocalypse ¿no?